Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, Obstetra, Coach de Vida. En este video vas a recibir herramientas para mejorar tu ser interior a través de Hoponopono. Cambia tus paradigmas, cambia tus pensamientos y cambiará tu vida. El tiempo es de cambio. Aquellos que están abiertos al aprendizaje heredarán la riqueza del mundo. Mientras que aquellos que creen saberlo todo se hallarán perfectamente equipados para un mundo que dejará de existir. Deja de lado cualquier paradigma y considera que tu mente y todo cuanto posees, tu trabajo, tu familia, tus amigos, tu filosofía de vida, todo ello llegó a ti como el resultado del uso de tu mente. Aquello que la mente puede creer y concebir lo puede alcanzar. Cuanto más te estudies a ti mismo, descubrirás tu sistema de creencias. Cuanto más te evalúes, más vas a creer en ti. Lo que necesitamos aprender a hacer como individuos es adaptarnos al cambio que está sucediendo. El cambio es inevitable, nunca va a parar. Los analfabetos del siglo XXI no serán personas que no sepan leer ni escribir. Serán las personas que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Aunque no seamos conscientes de ello, todos tenemos un mapa mental acerca de quién somos y cómo actuamos. Este mapa mental dirige el 95% de nuestras acciones. Por lo tanto, si queremos alcanzar nuestros sueños y objetivos, tiene más que ver con quién somos que con lo que hacemos. Cuando entendamos esto, tomamos el control de nosotros mismos y vivimos de modo que realmente queremos vivir. Habremos derivado todos los muros. No hay límites, el cielo es el límite. Todo comienza con un cambio de paradigma. Descubre en este video un nuevo mundo de poder, de posibilidades y de promesa. Empecemos. Un paradigma es un programa mental que tiene un control casi exclusivo sobre nuestro comportamiento habitual y casi todo nuestro comportamiento es habitual. Los paradigmas son una multitud de hábitos que son transmitidos de generación a generación. Los paradigmas son la forma en la que ves el mundo, la forma en que ves las oportunidades. Los paradigmas es como afrontas el cambio y los desafíos. Los paradigmas son tu piloto automático. Los paradigmas son las responsables de casi todas las cosas que tienes en tu vida en este momento. Son las que hacen que vivas de la misma manera que siempre lo has hecho, día tras día, año tras año. Obteniendo siempre los mismos resultados, sin darte cuenta de lo cerca que estás de un gran avance. Tu ingreso económico es similar de hace dos años, entonces será el mismo dentro de dos años, si el paradigma no cambia. Cuando estás haciendo algo fuera de lo común, el paradigma intentará detenerte. Si quieres ganar, tienes que salir adelante. Puedes encontrar tus paradigmas enmascarados en complacencia, en miedo, en preocupación, en ansiedad, inseguridades, dudas sobre sí mismo. Apresuramiento mental, desprecio por sí mismo. El resultado lo mantiene atrasado y encerrado en una caja privado de sus sueños y ambiciones. Este cambio no es fácil, pero vale la pena y los resultados son duraderos. Siembra semillas de la abundancia en tu mente subconsciente. Abundancia y riqueza empieza en tu mente. Depende de la fuente de la que bebas. Tu mente es un mecanismo de cumplir sueños, pero no está diseñada para ello. Tu mente solo tiene un objetivo, protegerte. Y para ello, ¿qué hace? Crea una zona de confort donde siempre pueda adivinar lo que va a pasar. Crea muchos pensamientos almacenados en tu mente subconsciente que hacen que automáticamente respondas a los estímulos de la vida con las mismas acciones de siempre. Acciones que te llevan a los mismos resultados. No estamos destinados, estamos programados. ¿Y cómo hace tu mente para programarte? Todo aquello a lo que asocie dolor lo rechaza. Y todo aquello que lo asocie con placer lo acepta. Lo almacena para que puedas crearlo una y otra vez en tu vida. De esa forma, también te protege. Porque si tu mente conoce lo que ocurrirá, puede anticiparse todo el tiempo. ¿Quién te enseñó a asociar placer y dolor a las cosas? La respuesta es fácil. Es tus padres, tus profesores, las personas que te criaron, amigos y tu entorno más cercano. Es decir, todas las personas que compartieron en los primeros años de tu vida. Ellos verbalizan tus creencias, haciendo de las tuyas. Pues el niño no aprende por discernimiento. Es decir, escogiendo lo bueno de lo malo. Sino que aprende por imitación. Es decir, pensando que si lo dicen papá o mamá o los profesores, amigos, entonces es bueno. Porque ellos nos quieren y no quieren hacernos daño. El problema es que sin saberlo, sí te hicieron daño. Porque te trasladaron sus creencias negativas con respecto al dinero, a la abundancia, a la riqueza. De programado. Ahora, tienes su programa automático que te puede llevar a tener los mismos resultados por mucho que te esfuerces. La realidad es clara. La gente rica trabaja menos y gana más. La gente pobre trabaja con tanto esfuerzo y gana poco. Y esto es lo gracioso del tema. Los ricos no son los más inteligentes. Solo están mejor programados. Aprende a reprogramar tu mente para la riqueza y la abundancia en todas las áreas de tu vida. Y da un vuelco a tus circunstancias. Porque ahora ya sabes la verdad. Y recuerda, la verdad nos hace libres. Tus esfuerzos no tienen que ir a trabajar más. Eso solo te llevará al agotamiento. Todos tus esfuerzos deben ir a programar mejor tu mente. ¿Sabías que las palabras son quizás lo más influyente a la hora de crear tu realidad? Por eso, en la Biblia dice, El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que hablamos se materializa. Según la ciencia, toda la creación es energía de vibración que emite ondas en distinta frecuencia. Lo que distingue a la materia es la frecuencia de su vibración de onda. Deja de hablar lo que no tienes y empieza a agradecer de lo que sí tienes para extender esa vibración al universo. Así, puedas recibir el torrencial de bendiciones. Deja de hablar palabras de derrota y fracaso. Reprograma con palabras de fe y de victoria, de esperanza. Esa es la mejor y más rápida manera de eliminar paradigmas equivocados. Cuando Dios, el universo o la energía, la divinidad, como tú lo quieras llamar, pone un sueño en tu corazón, es por una razón. No solamente porque eso vaya a tu vida, sino al cumplirlo, también mejorará la vida de los demás. No te rindas. Cumple tus sueños. Contagia tus frutos abundantes. Hazlo por ti. Hazlo por los demás. Hazlo por tu creador que te dio el don de la vida y plantó esa semilla de grandeza en tu interior, esperando ser despertado. Cambia esos paradigmas erróneos y haz que las cosas sucedan. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta. Comparte. Y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo.